ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas uno de vosotros nos habéis preguntado que hagas un vídeo o varios, veremos varios porque esto es un tema bastante complejo de cómo hacer cash out de criptomonedas sin que hacienda se entere ¿vale? lo cierto es que es un tema bastante complicado pero si quitamos la palabra criptomonedas y hacemos cómo hacer cash out sin que hacienda se entere pues esto se lleva haciendo años décadas siglos ¿vale? es decir al final el principal enemigo entre comillas de uno es la hacienda pública los impuestos famosos y por eso pues un montón de gente hace movimientos y se traslada a otros países ¿vale? entonces entiendo que la pregunta va por aquellos que digamos tienen un capital relativamente pequeño en criptos y lo quieren usar sin pasar por caja porque luego habría un segundo capítulo que es el más amplio que es el más interesante y donde hay más juego donde se puede hacer un servicio de consultoría personalizado para aquellos que tienen muchísima pasta en criptomonedas y quieren de alguna forma mover ¿vale? entonces para aquellos que tienen muchísima pasta en criptomonedas normalmente esa pasta debería de estar en dos sitios o en dos tipos de sitios en monederos propios monedero bitcoin, monedero metamask monederos digamos incluso un trezo en un ledger que no lo recomendamos pero bueno podría estar ahí porque al final ahí ojo con eso pero bueno un metamask un wallet o sea un monedero que tengas instalado en el teléfono en el ordenador y que seas tú tu propio custod ¿vale? que pues tienes un monedero metabitcoin que a lo mejor en su momento hace ya muchos años compraste 20 bitcoins y ahora tienes un millón de dólares ¿y por qué? porque los tienes ahí en ese monedero nunca has hecho nada con ellos y de repente te encuentras que tienes un millón o dos o tres o cinco o quince ¿vale? lo mismo me vale con metamask y demás eso es un capítulo aparte absolutamente aparte y por otro lado estarían aquellas personas entre comillas que tienen pues diez, quince, veinte, treinta, cuarenta mil, cincuenta mil, cien mil dólares en criptomonedas ¿vale? es decir en algún sitio hay una frontera en la cual lo que te ahorras por hacer la estructura digamos para hacer cash out de forma tranquila no compensa lo que le tienes que pagar a H que normalmente es más a partir de cien mil no compensa hacer una pequeña estructura menos de cien mil realmente no compensa pero bueno supongamos que somos una cuenta pequeña ¿vale? una cuenta pequeña pues por ejemplo comprar bitcoin pues se puede comprar en todos aquellos sitios donde admitan la frontera son los mil euros o mil dólares pues tú vas a un cajero donde te admiten comprar bitcoin con efectivo y entonces tú haces pues tú respuestas tus mil euros mil dólares y te envían dos bitcoin donde toque ¿qué estás pagando? pues un cinco o seis por ciento de comisión al tío que te envían los bitcoins ¿es interesante? la respuesta es sí dices bueno yo no quiero que se entere nadie con lo cual cojo el dinero y lo transformo en bitcoins a razón de mil más o menos por cajero ¿vale? entonces claro te tienes que ir a una ciudad grande donde tengas varios sitios de ese estilo y puedes hacerlo con varias personas te vas moviendo y te van enviando los bitcoin a eso esto es una de las formas de coger efectivo y convirtirlo en cripto tienes de bitcoin dice tether dice cery y demás la vuelta para atrás bueno aquí hay cosas ¿vale? cosas y digamos que hay un cierto juego en el sentido de decir por ejemplo aquí tenemos que se puede comprar con bitcoins tenemos aquí hay un mapa mundial de cajeros de criptomonedas está aquí este mapa haremos los link abajo estática seguramente ranking de los países con cajeros aquí tienes un mapa de cajeros en España de 283 ¿vale? aquí lo puedes ir viendo ¿vale? entonces tienes tu mapa y tienes claro ahí tienes que yo no tengo claro si hay en esos cajeros si tú vas a cambiar bitcoins por dinero si con menos de mil te piden datos o no te lo dan directamente entiendo que no entiendo que te van a pedir información o sea que de dinero a bitcoin mil pero de bitcoin a dinero me parece que da igual con cualquier cantidad vale tienes que por ejemplo puedes coger y hacer compras electrónicas con criptomonedas ¿vale? aquí nos habla de de microsoft del y apple por ejemplo ¿vale? tienes métodos de pagos e-commerce otra vez pues tienes tarjetas visa paypal bitcoin y otras criptos seguramente también puedes comprar vuelos tienes aquí varias aquí habla de lituania noruega ¿vale? aquí lo que haces es que tú pones puedes pagar con con criptos ¿ok? quizás el más interesante es build refill que después aquí tenemos cuenta ¿vale? aquí tienes 15 pedidos cada día 5.000 dólares 10.000 dólares 5.000 por día en teléfono 5.000 por día en teléfono 2.000 al mes ¿vale? entonces aquí ¿cómo puede ser lo interesante? ¿vale? aquí tienes bitrefill con tarjeta regalo de amazon zalando carrefour ikea y muchas tiendas ¿vale? aquí tienes carrefour steve airbnb selmo selmo amazon pepsa twitch prenatal o sea que tienes bastantes 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 tarjetas ¿vale? entonces ¿cómo hacerlo aquí? pues vamos a ver aquí tenemos vamos a ver aquí tienes tarjetas ¿vale? todas las tarjetas que tengas aquí te puedes registrar con tu monedero metamás te puedes registrar con tu con correo electrónico ¿cuál es lo que pasa? la cosa que tienes que dar tus datos entonces pues pues va a depender un poco de aquí viene la otra parte dices oye ¿qué tengo aquí? pues tienes que chequear si estos tienen comunicación con Hacienda si no tienen comunicación con Hacienda entonces no hay problema tú puedes ir comprando cosas sujeto a los límites que hemos dicho o sea sujeto a estos límites ¿vale? vale la otra opción fijaos vamos a comprar esta tarjeta dices oye tarjeta gratis consigue tu tarjeta puedes agregar esta tarjeta al monedero de Google y a partir de ahí pagar ¿vale? entonces configuras y aquí te das tus datos entonces claro ¿cuál es la historia? la historia es oye y yo puedo tengo a alguien en alguna parte del mundo que le dé un poco igual este tipo de cosas porque en su sitio en su país o la amistad que nos une la familia que nos une no tenga ningún problema con Hacienda pues entonces eso es una eso es un digamos algo bastante interesante porque dices pues yo a este tío oye mira necesito que me eches una mano yo te doy digamos mil paus y yo tengo cincuenta mil le das mil entonces digamos que de alguna forma él saca las tarjetas regalos a su nombre todas estas tarjetas ¿vale? y ahí está y él la está y tú la vas rellenando pues tú a él le das pues yo que sé si tienes cien mil pues a él le das el dos por ciento que son dos mil pongamos y las otras noventa y ocho mil lo vas usando en las tarjetas en este tipo de tarjetas ¿vale? entonces aquí hay dos posibilidades una que es yo tengo esto no tiene ningún tipo de relación con Hacienda con lo cual no sé exactamente entiendo que no ¿vale? con lo cual tú ahí lo que haces es que te das de alta y compras estas tarjetas regalos y las pagas con criptomonedas aquí tienes tarjetas de todo tipo claro si tú dices oye una Mastercard una tarjeta del Carrefour el Uber cuando vaya a coger el este la tarjeta del de Ford que voy a restaurantes con esto me muevo con esto compro y con esto voy a restaurantes y con esto me me instalo fijaos y Amazon para comprar y queda para comprar ¿vale? ¿qué más tengo aquí? pues de comer de vestir y prácticamente con esto lo puedes hacer todo o sea tú puedes vivir con tarjetas todas estas tarjetas sin ningún tipo de problema puedes recargar un teléfono es decir puedes hacer absolutamente todo con este tipo de tarjetas ¿vale? entonces aquí se puede hacer todo tenéis el link abajo entonces hay una persona que digamos que lo compra o tú pero normalmente una persona distinta ¿quién puede ser? pues hombre hay gente que por ejemplo dice oye pues ¿qué se hacía antes de toda la vida? pues cogías un digamos el que era como el el que aparecía en las empresas el que aparecía digamos de cara visible de la empresa pues era el hombre de paja pues era yo que sé alguien de la calle alguien así que digamos que no tenía nada su nombre y decía bueno pues tú eres el director el no sé cómo se dice ahora el director el tiene un nombre a ver si me acuerdo pues aquí tenemos es un testaferro persona que presta su nombre en su contrato pretensión negocio que en realidad es de otra persona ¿vale? persona que aparece como titular aunque solo presta el nombre se hace responsable del negocio que no es suyo a fin de entre comillas pues cubrir a otra persona y esto es legal quiero decir porque en muchos sitios están recogidos entonces lo que hace mucha gente es decir oye pues yo compro el nombre de alguien y suele ser alguien digamos básicamente que no tiene absolutamente nada que perder la típica persona que no tiene ningún ningún bien a su nombre etcétera y que digamos que vive al día incluso no tiene por qué ser de del propio país que puede ser de fuera o sea en ese sentido claro al final el migrante emigrante o inmigrante me da igual el migrante pues lo tiene todo bastante fácil porque en el fondo se va moviendo de un sitio y al final dice ¿dónde coño está? puede estar en su palito de origen puede estar en España puede estar en Portugal puede estar en Italia puede estar luego en Grecia puede estar luego en Francia puede estar en Alemania puede seguir moviéndose por todos los lados haciendo cosas viviendo en un sitio y otro prácticamente sin ningún tipo de 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 sede fija con lo cual y ahí por ejemplo pues esa persona pues es la que está a nombre o una persona mayor mayor 80-90 años y tal ya pues 80 una persona ya con una edad entonces dices hombre no te va a durar a ti sí pero 3, 4, 5 años que vas usando cosas y demás entonces como lo dicen aquí te lo puedes te puedes poner el ¿dónde está? ¿cómo? vamos a ver estas aquí esta te lo puedes agregar al Google Wallet pues ya está es decir da igual ¿vale? da igual ¿vale? con lo cual vamos a ver aquí las comisiones que tienes límite de gasto diario límite de gasto mensual ¿ves? aquí tienes pues sacarte una tarjeta 7.500 pues ya tienes dinero agregar dinero la tarifa entonces ¿qué pasa? el depósito total de porquedas 15.000 entonces bueno pues saben más o menos que a estos les pagas el 2% que son 300 dólares 300 euros a ver ¿dónde estás? plus tienes 10.000 límite de gasto mensual 15.000 y la tarjeta libertad límite de retirar efectivo tienes 15.000 todo el tiempo ¿vale? pago sin contacto 200 es decir con esta puedes hacer bastantes cosas entonces claro pagas este 2% que es la comisión de ellos le pagas al otro algo y a vivir y esto es muy habitual ¿ok? ¿qué más tenemos? tenemos esto también que es interesante a ver si lo sacamos de aquí luego usar esto para comprar en establecimiento usar directamente criptomonedas en establecimiento ¿vale? entonces tú te vas ¿a dónde estás? a CoinMap ¿vale? en CoinMap pues tienes en tu ciudad entonces en tu ciudad tendrás establecimientos que puedan usar y se pueda pagar directamente con criptos ¿vale? ¿qué hemos encontrado? por ejemplo aquí tienes algunos estamos aquí y dices a ver estos son audiolibros estas son no sé qué es cosplanes de familia ¿vale? hemos encontrado algunos por ejemplo viajes pagas tus viajes con criptomonedas ¿vale? compras tus compras aquí no sé qué es con criptomonedas ¿vale? este por ejemplo este está guay esto hemos visto informaticayservicios.es te dice aceptamos estamos aquí en la en paseo de pontones en la calle Toledo en la ronda de Toledo y aceptamos bitcoins aquí puedes comprar todo puedes comprar ordenadores puedes comprar internet etcétera entonces pues oye te vas aquí yo quiero esto 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 pum pagas con con bitcoin en nombre de quién la factura te inventan los datos ¿vale? entonces esta es otra de las posibilidades ¿vale? entonces hablas aquí y mira yo te voy a pagar con esto ¿qué me vas a pedir? entonces claro a lo mejor dices oye pues aquí compras todos los servicios compras aquí ordenadores teléfonos compras el internet de tu casa etcétera etcétera entonces y aquí puedes pagar directamente con criptos la mejor forma sería pagar directamente con criptos en servicio seguramente sea relativamente barato comparado con otros pero bueno es una posibilidad bastante interesante aquí en coin en coinmap.org pues te vas viendo qué sitios tienes ¿vale? entonces por ejemplo aquí tenemos shopping pues shopping y comida pues oye vamos a ver qué puedes hacer aquí ¿vale? entonces tú lo preguntas antes de hacerlo lo preguntas oye pues aquí en el jardín de Serrano esto es comida o shopping aquí es cota shopping a ver claro en muchos pues a lo mejor te penaliza pagar pero en general es una idea bastante interesante entonces tú te haces tu estudio por tu zona y de saber qué es lo que tienes a lo mejor en esos sitios son los que puedes comprar determinadas cosas y los que puedes y los que puedes hacer usar la cripto directamente para comprar productos y servicios ¿vale? bueno hasta aquí este vídeo es como muy introductorio nos hemos centrado en básicamente en Bitrefield ¿vale? y nos hemos centrado en coinmap.org donde establecimientos que aceptan directamente criptos ¿vale? que los tienes tanto de compra de comida como para comprar cosas ¿vale? y luego pues eso las tarjetas regalo ¿vale? plataformas que permiten intercambio de crédito de visas en plataformas de reconocimiento como Netflix y Airbnb las tarjetas regalo es una gran salida ¿vale? fijaos que se puede vivir prácticamente se puede vivir aquí prácticamente con tarjetas regalo ¿vale? se puede vivir con tarjetas regalo y ya está y aquí lo interesante es con lo que la persona que aparezca sea otra distinta ¿ah? es que no conozco a nadie siempre ya ¿vale? o sea que garantista no te va a hacer nadie el servicio pero vuelvo a decir hay muchísima gente en muchos sitios que realmente le da exactamente igual a parecer que no tú le pagas y ya está es decir esto se ha hecho toda la vida los famosos testaferros luego encuentra tú detrás quien hay pero bueno estas son ideas que se han hecho luego ya haremos algo más porque la siguiente la dedicaremos directamente a las tarjetas de los exchange de criptos que hay un montón que se pueden utilizar ¿vale? para el FIAS a Bitrefield para Binance hay muchas ¿vale? muchísimos que tienen su propuesta tarjeta débito y crédito que vas a poder utilizar pero de momento pues aquí tienes un par de cosas y luego ya haremos un salto a lo siguiente que es no tener las cosas a tu nombre tener a nombre de empresa un abrazo y hasta siempre hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas pues si os registráis con nosotros en Bitflex ya sabéis lo fácil que es correo contraseña nuestro código de referido y hacéis un primer depósito automáticamente Bitflex os dobla el depósito ¿vale? los que se registren con nuestro link duplican el depósito es todo automático ¿vale? así de fácil dobla tu depósito con un 100% de bonus hasta 2000 teter ¿vale? ¿qué tenéis que hacer? pues muy fácil registrar email contraseña código de referidos dejamos el link abajo y estas son las condiciones del depósito te registras haces un depósito y reclamas o tienes tu bonus el 100% simplemente cumpliendo los requisitos de trading esta no tiene más 100% de bonus muy facilito muy sencillo ¿vale? mínimo depósito son 100% y el máximo bono está es 2000 así que nada hace falta hacer el CAIC es recomendable pero no es necesario hacer CAIC se puede hacer trading sin hacer el CAIC y ahora seguimos con el vídeo ¡Gracias!